Este viernes 19 de enero publicamos en nuestra página de Facebook Colosal Informa una noticia oficial emitida por el Departamento de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública. El video fue descrito con el siguiente enunciado. Dos policías fueron detenidos por sus compañeros de la Policía Turística en Dominical por transportar licor ilegal en las patrullas. Ante tal publicación, uno de los policías mencionados en la nota nos solicita por medio de su representante legal hacer público su derecho de rectificación y respuesta en el cual el señor Jeffrey Vargas manifiesta. Número uno, es falso que el vehículo que yo conducía el 19 de enero del 2018 transportara licores u otras mercancías. Número dos, es inexacto que soy objeto de investigación penal por dichos hechos. El organismo de investigación judicial y el ministerio público determinaron fehacientemente y desde ese mismo momento que no se han hecho ninguna responsabilidad. Número tres, descarto que por tal suceso sea objeto de pesquisa administrativa. Número cuatro, censuro la manera como se hizo circular por redes sociales, detalles inexactos del informe policial y copia de mi cédula de identidad, haciéndome responsable de un hecho que no cometí y violando los derechos consagrados en los artículos 9 del Código Procesal Penal, 36 de la Constitución Política y 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Firma Jeffrey Vargas Cruz con su cédula de identidad. En Colosal Informa, diferimos con el punto número cuatro, pues lo publicado es un comunicado oficial y nunca revelamos ni el informe policial ni la cédula de identidad del señor Vargas. En esta aclaración publicamos su imagen con el permiso del mismo señor Vargas para que nuestros seguidores puedan identificarlo y descarten su participación en el proceso penal y disciplinario que anunció el Ministerio de Seguridad Pública, que seguirá en contra de los dos policías involucrados en la detención que se realizó por la Policía Turística el pasado viernes en Dominical, Barú de Pérez Celedomo.